MinSalud a debate por festín politiquero con recursos de la salud. Guillermo Alfonso Jaramillo deberá explicar por qué esa cartera está advirtiendo ahora lo que se le alertó hace muchos meses. Soldado advertido. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, será citado al Congreso por parlamentarios de los partidos independientes y de oposición para que explique por qué esa cartera está advirtiendo ahora lo que se le alertó hace muchos meses en torno a que hacer giros directos del presupuesto a las clínicas y hospitales públicos o lanzarse a activar sin control equipos básicos de salud en los municipios de planes de desarrollo con enfoque territorial podría derivar en un manejo politiquero de los recursos, ya que los alcaldes y administraciones municipales hacen parte de las juntas directivas de esas instituciones. Como decía un comediante, se le dijo, se le advirtió, pero se pasó la pertencia por la paja. Ahora están haciendo fiesta con los dineros de la salud en muchos municipios, le indicó un parlamentario opositor a un periodista del nuevo siglo. El miércoles pasado, el propio Jaramillo se refirió a las múltiples denuncias y advertencias hechas por la ciudadanía en el marco de sus visitas a centros médicos, clínicas y hospitales de todo el país durante el 2024. Denuncias relacionadas con un posible uso inadecuado de los recursos destinados a la salud, en ocasiones vinculados a intereses políticos por parte de algunos funcionarios. El ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que presente formalmente su denuncia sobre estos presuntos casos de malversación ante las autoridades competentes, a fin que se inicien investigaciones pertinentes. La fuente parlamentaria advirtió que el ministro no podía ahora venir a lavarse las manos, cuando siempre se le advirtió que los giros directos disparaban ese riesgo en manejo politiquero de los recursos del sistema de salud. Es una excusa insólita e inaceptable que ahora venga Jaramillo a decir, como se dijo en el comunicado del miércoles del ministerio, que si bien esa cartera tiene la facultad de hacer seguimiento a la adecuada ejecución de los recursos que hacen parte del presupuesto de la salud. Hay que respetar la autonomía administrativa, técnica, presupuestal y jurídica de los alcaldes, gobernadores y gerentes de las S. Sobre la ejecución del gasto, la contratación o la logística. ¿Acaso es que antes no estaba esa autonomía de los hospitales municipales o los alcaldes no hacían parte de las rutas directivas? ¿O es que solo ahora se vinieron a dar cuenta que el gerente del hospital local no pone el alcalde o los políticos, diputados y congresistas que más tienen votos en cada región? ¿No sabían que girar esa platica serviría para pagar favores electorales? Lo que pasó es que el gobierno, en su afán por acabar el actual sistema y también saltarse a las EPS, se decidió por los giros directos de la plata a los hospitales y clínicas oficiales, pero no creó un control para evitar que la politiquería empezara a hacer fiestas con esos dineros. Mediante anud de contrato de personal, sesgo en el pago de facturas y servicios, una politiquería al máximo nivel. Nosotros se lo advertimos en el Congreso, pero Petro, Jaramillo y el resto del gobierno no escucharon. Ahora ahí están las consecuencias y por eso no le queda al gobierno salir a rasgarse las vestiduras por un problema que ellos mismos crearon. Puntualizó el congresista en Chalda Os de Récord con un periodista de este diálogo.